Personas que pagaron un precio alto por saber de más. Dr. Nicholas González, falleció de forma misteriosa pronto después de encontrar una cura alternativa para el cáncer. Pacientes con cáncer letales lograron vivir de 5 a 15 años después del diagnóstico. Stanley Meyer, falleció misteriosamente después de inventar un motor con un sistema movido, 100% de agua. Jacob Greenberg, desapareció misteriosamente poco después de demostrar que la telepatía y otros poderes psíquicos son reales. Mark Smith habría encontrado la posible cura para el Alzheimer y un tiempo después, el 19 de diciembre del 2010, apareció sin vida. Philip Schneider, fue encontrado sin vida pocos años después de publicar información confidencial sobre extraterrestres involucrados con el gobierno. Dr. Francisco Suárez, uno de los más recientes, con su gran aporte a la medicina, como la cura del cáncer, el poder del metabolismo y una vida sin diabetes, fue encontrado sin vida el 25 de febrero del 2021.